Alta Verapaz posee la segunda delegación en la provincia luego de Quetzaltenango, tomando en cuenta que tiene cerca de 200 psicólogos graduados y el número de estudiantes se ha incrementado. Tenemos una población grande, tanto de la Universidad de San Carlos de Guatemala que ingresa a psicólogos generales, la Universidad Mariano Galvez con psicólogos clínicos y la Universidad Rafael Andívar con psicólogos industriales organizacionales. Estamos pensando realmente en eso, que el día de mañana toda esta población y los futuros graduandos ya no tendrán que ir a hacer sus trámites a la capital. Dentro de las funciones de la delegación dieron a conocer las siguientes. A estar en coordinación con todas las entidades que abordan diferentes casos de violencia, no solo infantil, sino también intrafamiliar y contra la mujer. En definitiva con las instituciones públicas que abordan la temática de la salud mental. Sobre los beneficios y proyectos para la región, el propio presidente del colegio comentó Principalmente procesos de formación continua y también en el caso del colegio estamos motivando que se hagan también proyectos de investigación para resolver los problemas de cada una de las regiones del país. Por 1 Guatemala en Paz informó Eduardo Sam Chung. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!